Así es, buenas tardes. El allanamiento comenzó en tempranas horas de este martes cuando una fiscal acompañada por agentes adscritos a la DICRIM ingresaron a las oficinas de vacaciones en RD. Esta empresa está acusada de estafar a sus clientes mediante la venta de paquetes turísticos que nunca llegaron a concretarse. Mi tula era del 17 al 23 de diciembre y era 1.800 dólares, al cambio 107.000 pesos. Lo que más esperamos es justicia y sobre todo sentar un precedente de que este tipo de cosas no sucedan en República Dominicana. Una vez se supo del operativo, varias de las personas que habían denunciado a la empresa acudieron rápidamente al local. Estaba de camino para el gimnasio y vi un mensaje en el grupo que tenemos que estaban allanando aquí y vine a ver qué era lo que estaba pasando efectivamente. Yo de hecho acabo de salir de una pequeña reunión que nos ha recibido en el Ministerio de Turismo una comisión para hablar sobre este caso, de los pasos que ellos están dando y de los pasos que conjuntamente al Ministerio Público ellos están dando para que este caso no se quede así porque afecta el turismo y afecta la imagen de la República Dominicana. Tras la cancelación de varios viajes que dejó varados a varios turistas en Colombia de vacaciones en RD, se vio en la obligación de posponer los paquetes enfrentando una avalancha de reclamos de sus clientes en redes sociales y más de 300 denuncias. Según autoridades, esta empresa operaba sin licencia del Ministerio de Turismo y por más de cinco años operaba tours a Colombia, Perú y El Salvador. Los denunciantes aseguraron perdieron entre 500 y 2 mil dólares por los viajes hacia distintos destinos que nunca llegaron. Tras el allanamiento, las oficinas de esta empresa permanecen clausuradas. Es todo lo que tengo de mi parte. Retorno con ustedes al Centro de Noticias.